Hoy, en Si no lo veo o no lo creo, hablaremos de... Cabeza de fleco sarcástico El cabeza de fleco sarcástico, también llamado Blenia o Tubicula chusco, tiene de nombre científico Neucleinus blanchardi. Es un pez que se puede encontrar en el este del Océano Pacífico, en las costas de América del Norte y México. Vive a profundidades de entre 3 y 73 metros, en refugios que ellos mismos adaptan del fondo arenoso, como conchas de caracolas o madrigueras que otras especies han abandonado. Pueden llegar a medir unos 30 centímetros y medio de largo, aunque la mayoría miden entre 7,5 y 29 centímetros. El cuerpo de los cabeza de fleco sarcástica es alargado y delgado. La aleta dorsal se extiende desde la cabeza hasta la aleta caudal. Su alimentación suele ser de pequeños crustáceos, no suelen vivir más de 6 años, y en cuanto a su reproducción, la hembra coloca los huevos bajo una roca o en madrigueras de moluscos, pero son los machos quienes se encargan de proteger los huevos. Lo curioso de este animal es la enorme mandíbula que tiene, pudiendo llegar a abrirse hasta 30 centímetros de ancho, siempre mayor en machos que en hembras, pero ¿y para qué les sirve tener esta mandíbula tan grande? Esto es porque al tener un comportamiento tan agresivo, están continuamente midiéndose en batallas para conseguir el mejor refugio. Las batallas consisten en medir contra su oponente quien tiene la mandíbula más grande, el cual se quedará con el terreno. Para defender los huevos o la propia guarida, ellos atacarán a cualquier cosa que se les acerque, desde el pez más pequeño hasta a un buceador. La mayor parte de las veces, los cabezas de flecos sarcásticos están en reposo en sus agujeros. Solo sobresalen sus cabezas, ya que al meterse en su madriguera, siempre lo hacen nadando hacia atrás, para poder controlar mejor lo que pasa afuera y salir de ella rápidamente si hay algún peligro. A la primera señal de peligro, lo que hacen es enseñar sus enormes bocas y dientes afilados como agujas, y si esta advertencia por el intruso es ignorada, utilizarán sus dientes para atacar. Esta especie no está en la lista roja de especies amenazadas, pero por desgracia, sí afectamos su hábitat, ya que se ha visto muchos individuos de esta especie que utilizan latas, tarros, botellas u otros residuos humanos como refugio. Si te ha resultado interesante, por favor, dale a like y suscríbete.